Comisión Estatal de Aguas informa para este jueves una temperatura variable entre los 14 y 33 grados centígrados, con un pronóstico de lluvia ligera de un 30% y una racha de viento proveniente del oeste que alcanzará los 14 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios. En Corregidora se prevé una jornada calurosa con mínima de 16 grados por la mañana y una máxima de 34 durante la tarde. Se espera cielo despejado con la presencia de nubes dispersas. Tequisqueaban. Mínima de 16 grados centígrados y máxima de 34 por la tarde. Se espera, presencia de nubes dispersas y viento del noroeste que podría llegar a 13 kilómetros por hora. Cadereita de Montes. La temperatura esperada por la mañana es de 15 grados centígrados y una máxima de 32 por la tarde, con una jornada calurosa y cielo despejado. Clima extendido en la capital. Viernes. La temperatura oscilará entre los 14 y 35 grados centígrados, con una tarde calurosa en extremo y una racha de cielo despejado. Sábado. Mínima de 15 grados, máxima de 36 por la tarde, con un pronóstico de cielo despejado y la presencia de nubes dispersas, así como fuerte racha de viento en dirección al noreste de 21 kilómetros por hora.